Probablemente se trate de las huellas digitales, probablemente no, probablemente se trate de cómo el detalle prevalece sobre la idea general de una cosa. Empezaremos diciendo que en 1874 aparecieron una serie de artículos sobre pintura italiana en una revista alemana de historia del arte. Iban firmados por un erudito ruso desconocido hasta entonces, llamado Ivan Lermolier, y traducidos al alemán por otro desconocido, Johann Sbarse. En estos artículos se proponía un nuevo método para reconocer falsificaciones. Era una revista de pintura, ¿no? El método propuesto se... Enseguida despertó discusiones. Pero, unos años más tarde, el autor verdadero se reveló como Giovanni Morelli, un médico italiano que confesó ser no sólo Ivan Lermolier, el ruso, sino también Sbarse, el alemán. ¿En serio? Sí. Lo que sostenía Morelli era lo siguiente. Los museos estaban llenos de pinturas que estaban atribuidas de manera errónea a grandes pintores. Y además, distinguir una falsificación de una pintura verdadera era cosa muy difícil. Para conseguirlo, decía este hombre, había que abandonar el modo habitual de concentrarse en las características generales de la pintura, ya que era más fácil imitar lo general que el detalle pequeño, donde él decía que había que concentrarse. Especialmente los menos significativos de la escuela de cada pintor. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de los dedos, los dedos de los pies, qué sé yo. Morelli identificó y clasificó cada uno de los detalles que pintaban los grandes maestros. Con este método realizó docenas de revelaciones acerca de la veracidad o falsedad de algunas obras en los museos de Europa. Lo cierto es que el método de Morelli fue muy criticado. Se lo tachó de mecánico, de positivista, cayó en desgracia y en desuso. Morelli no abordaba en verdad los problemas de la falsificación a nivel estético, sino a un nivel más básico, cercano a la filología. Sus libros de historia del arte que publicó eran completamente distintos a los de los otros. Estaban, por ejemplo, llenos de dibujos de orejas y manos que pintaban los grandes pintores italianos. Estos son los dedos de los pies que pintaba el caravaggio, por ejemplo. Este método, en principio criticado, vino a influir en otros dos médicos, ya que Morelli también era médico. Otros dos médicos famosos que también escribían. El primero es ser Arthur Conan Doyle, que tenía por costumbre fijarse en los detalles y advertir en ellos cosas que nadie advertía. Conan Doyle, famosamente, es el autor de las aventuras de Sherlock Holmes. Entonces, uno de sus primeros cuentos, La caja de cartón, justamente se inicia con dos orejas cortadas en un paquete enviado a una solterona. Entonces, Dr. Watson y Holmes examinan el paquete y Watson dice, Holmes contemplaba con atención el perfil de la señora. Por un instante fue posible leer en su rostro sorpresa y satisfacción. Yo, por mi parte, me quedé fijamente mirando su cabello alisado y canoso. Más tarde, Holmes explica a Watson. Usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte que varía tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es distinta. Imagínense mi sorpresa, dice Holmes, cuando al mirar a la señorita Cashin, me di cuenta de que su oreja se parecía a la oreja femenina que había en la caja. Pude decir entonces que se trataba de las orejas de un familiar, de un familiar próximo. Esta metodología es la metodología de Holmes en todos sus cuentos y sus novelas y sus historias. El detalle explicando la generalidad, o revelándola, mejor dicho. Otro médico en el que Morelli influyó fue el Dr. Freud. Escribió incluso acerca de Morelli a favor, porque estaba sorprendido por ese método. Dice Freud, supe que un crítico ruso, seguía creyendo que era ruso, prescindió de la intención del conjunto y prestó atención a las minucias. Y es que tanto Morelli como Freud pretendían un método interpretativo que se basaba en considerar lo marginal y supuestamente irrelevante como un indicio revelador. Y entre aquellos tres médicos, unos detalles minúsculos proporcionaban la clave para acceder a verdades más complejas. Para Freud eran síntomas, para Doyle eran pistas, y para Morelli rasgos pictóricos. Y estamos ante lo que las ciencias sociales llamaron después el paradigma indiciario. La idea de Morelli fue la de rastrear signos que, al igual que los síntomas, se producían de una manera involuntaria. Por ser médicos debemos decir, los tres, ¿no? Los antecedentes de esta lectura de signos tenían raíces antiguas. En Grecia estaban los hipocráticos que decían que sólo la atenta observación de todos los síntomas permitía establecer la verdadera enfermedad. El síntoma era semeión, y de ahí, Barton, la semiótica moderna y la semiótica médica. Para los hipocráticos la enfermedad en sí era inasequible, sólo había síntomas. Ese asunto de prestar atención a los detalles consistió en una tendencia cada vez más clara del poder. Se trataba, en otro ángulo, de extender sobre la sociedad un control relacionado a la atribución de identidades. Estoy hablando de lo siguiente. Hasta fines del siglo XIX, era difícil saber si un tipo era el que decía ser. Te venía ya, yo en Grecia, y ya, no se sabía. Ahora tenemos el DNI y el ADN, o la fotografía, lo que sé. Pero en aquellos tiempos no era tan sencillo. Levi-Strauss decía que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros. En Egipto, por ejemplo, un tipo que iba al funcionario para contraer matrimonio o hacer alguna transacción financiera, estaba obligado a dar su nombre, pero también detalles de su aspecto físico. Cicatrices, cualquier marca característica, para que fuera fácil reconocerlo. En Francia, por ejemplo, había un problema jurídico con los reincidentes. El 50% de los que salían de las prisiones volvían a delinquir. Y entonces, para identificarlos como residentes, era necesario mostrar si eran los mismos. Porque te agarraban a vos afanando, y ya habías afanado. Decía, ¿usted reincidió? No, yo no soy el mismo. Soy otro. Te convenía ser otro, como casi siempre. En algún momento de la historia jurídica de Francia hubo lío. Bueno, porque marcarlos o mutilarlos ya estaba prohibido. Habíamos avanzado en la historia y no lo podíamos. Hasta que un empleado de la prefectura de París, un señor Bertillon, Alfon Bertillon, desarrolló un método, que era el método antropométrico. Te medían los detalles, para saber si vos... Te medían la oreja, la nariz, este... Pero bueno, también podían mandar a la cárcel a un hombre inocente. Imagínate que vos te miras la nariz y justo te medía lo mismo que a Dillinger. Claro. Te digo, preso, yo no soy Dillinger, no importa. Y si usted la nariz le mide 4 centímetros, Dillinger. Acá todo tipo, al que la nariz le mida 4 centímetros, es el enemigo público número uno, o sea, Al Capone. O Dillinger, yo qué sé. Mira. En Inglaterra apareció un señor Dalton. Y encontró un detalle que era fenómeno para ser archivado. Las huellas digitales. Las huellas digitales. Pero no bastaba con conocer que existían. Para que fueran eficientes, había que detallarlas, ordenarlas y clasificarlas. Y eso fue logrado aquí en la Argentina, por Juan Bucetich, que en verdad era croata. Como se descubrió una vez que examinaron sus huellas digitales. Bucetich era policía de la provincia, era un vigilante de provincia. Y clasificó los archivos de un modo tal que permitiera la comparación rápida. No, no, no vas a andar mirando, 10 millones de huellas, a ver... Esta no es. Esta no es. Esta me parece que tampoco. Esta es parecida. No solamente no existen dos pares de huellas iguales, sino que las huellas son inalterables. No cambian en toda la vida. O sea, no te puedes operar de las huellas digitales. Ahora, desde luego, tenemos otro recurso todavía más contundente, como es el ADN. Pero, si ya es malo no saber quién es uno, cosa que sucede a veces, yo creo que mucho peor es no poder evitar que los demás sepan quién uno es. No poder ocultarse. No poder ocultar la condición propia. Y ese es el control social que ha venido creciendo desde fines del siglo XIX hasta ahora. Cada vez se reduce más la intimidad de la persona. Cada vez es más difícil disimular la totalidad o siquiera una pequeña parte de nuestras vidas. Y es inevitable ser reconocido, ser vigilado, ser controlado, ser descripto, ser medido a partir de detalles. De detalles como el ADN o como las huellas digitales. Después de todo, siempre es un detalle lo que nos distingue como distintos a nuestros congéneres. Nosotros, por ejemplo, vemos a las hormigas todas iguales. Ellas se deben reconocer, o quizá no, quizá tienen las hormigas una intuición cósmica superior, que es, después de todo, da lo mismo quién es uno. Sí. Es cierto. Y no existe identidad entre las hormigas. Pero, los hombres desde el Parnaso, desde algún cielo lejano, desde allí, desde el cielo 365 de los gnósticos, por ahí nos vemos muy parecidos los unos a los otros. Pero nos reconocemos por detalles. ¿Cuál es? ¿Quién es tu tío? Bueno, es uno que tiene una cabeza, dos extremidades superiores. No, no. Es apenas una cosa. Te golpea la puerta de su casa y le abren. Sí. Pero no le abren por una idea general. No le cuentan los miembros. Sino que algún detalle, de un modo sinectóquico, es decir, la parte por el todo, les permite saber qué es usted. Sí, sí. Su voz. Forma de golpear. La forma de golpear, sus anteojos. Si ven un cacho de su varo, saben qué es usted. Sí, sí. Y es un detalle lo que lo diferencia a usted. Disculpe el ejemplo de Barton. Está perfecto el ejemplo. Dibujados, dibujados ustedes dos por un tuitor mediocre, se parecerían. Se parecerían. Así que, bueno. No, y... A mí me pasa una cosa... Es una pavada, en realidad. Dígalo, dígalo. Yo el otro día vi una película de... ¿Cómo se llama? Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. El japonés, el chino... El japonés, gracioso y... Artes marciales. Y hace artes marciales, pero con un sentido humorístico. Bueno, pero la película era rodada en Oriente, eran todos orientales. Claro. Y usted no lo reconocía. Y yo a Jackie Chan lo reconocí en toda la película. A los demás no. Claro. Porque... Porque yo lo conocía. A él. Entonces lo pude reconocer. ¿Estás seguro que por eso, o además, o a lo mejor es al revés? Es que Jackie Chan triunfó porque en el cine oriental triunfan aquellos que no se parecen tanto. Los otros eran bastante parecidos. Y le voy a dar un dato que también a mí me llamó mucho la atención siempre. ¿Vio los dibujos animados de los japoneses? Sí. ¿O los dibujos publicitarios de los japoneses? Sí, tienen... No son japoneses. No. No. Ni no son. Bueno, los personajes de los dibujos animados japoneses no son japoneses. Que más, tienen los ojos redondos y exageradamente grandes. Sí, sí, como si comiera mucha zanahoria. Ahora, yo pensaba lo siguiente. Digo, conozco un solo japonés, que es Jackie Chan, y lo reconozco. Sí. Si yo fuera japonés, conocería un montón y los reconocería a todos. No sé. No sé si... Yo creo que sí. Sí, seguro. Bueno, porque podría apreciar mejor los detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y esta es la historia de esta charla. La historia de las huellas digitales. Pero también la historia de los que aprendieron a reconocer la importancia del detalle. El detalle como indicio. Como indicio de una realidad que hay que descubrir y hay que indagar, ¿no? Además es linda esa idea de ser detalle. Sí. ¿No? Porque... Uno no es otra cosa. En el arte uno no puede aportar otra cosa que detalles. Usted, por ejemplo, empieza a tocar el piano. Y llega a tocar el piano en un momento de la historia de la música en que se ha hecho casi todo. Sí. ¿Qué puede aportar usted, como trompetista, o yo como... Un detalle. Compositor, lo que sea. Un detalle. Sí. Un detalle. Repetimos todo lo que se ha hecho. Sí, sí. Y le agregamos un detalle. Y entonces, al ver, al oír ese detalle, los muchachos dicen, ¡uy, Gillespie! Y eso es lo único que se puede aspirar. Del mismo modo en la literatura. Después de todo, no se puede ser enteramente original. Sería absurdo e incomunicable un ser totalmente original y perdidamente original. Quiero decir, que no se pareciera a nada, en principio no podría comunicar. Los escritores se diferencian en un detalle, en una pequeña cosa. No en que inventaron un argumento en el que nadie había pensado jamás. Bueno, hemos ido a la discoteca. Muy buena charla de la de hoy, ¿eh? Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos escuchó y me dice, ¡hay un detalle! ¡Pues bueno! Me dice que usted me debe 500 pesos. ¡Ah, pero es un detalle! Otra idea es que siempre hay un detalle y ese detalle arruina todo. Es una visión pesimista del mundo. El Narciso y Golmundo, un libro de Gese, contiene por ahí un decir parecido. Que el vino es exquisito pero produce resaca. Que el amor es milagroso pero termina. Que la noche es romántica pero propicia la ocultación y el robo. Así que en toda cosa parece haber un detalle que echa todo a perder. El detalle de que echa a perder la vida, algunos podrán decir que es la muerte. Yo diría que no sé si eso. Tal vez justamente es el detalle que le da sentido. Pero no neguemos que el deterioro, el paso del tiempo y el envilecimiento y el menoscabo que no solo va sufriendo uno sino la gente que uno ama, es un detalle que echa a perder todo. De que sea en Roma. Te conoce muchachas hermosas pero hay un detalle. Dice, en 20 años no será más hermoso. Ese detalle le arruinó la noche a usted. Bien. Dicho todo esto el discotecario me dijo, bueno, imaginemos que en realidad esta charla no es sobre detalles sino sobre huellas. Sobre huellas digitales. Y me entregó justamente una huella que escucharemos en la voz de Alberto Merlo. Huella del desierto. Sería mejor huella en el desierto. Claro, la huella del desierto que es un poco de arena arrojada en el vacío. Claro, indicio del desierto también sería mejor. Cuando uno ve que no hay nadie, dice, esto debe ser el desierto. Pero si la huella en tanto pisada, en tanto marca de un ser que ha pasado por ahí, sería huella en el desierto. Usted pasa por el desierto y deja la marca de sus cansados siete vidas. Pero en este caso es una canción, una danza criolla, una forma criolla de música que se llama huella. Huella no en el sentido de indicio, sino, me temo, en el sentido de camino. Cuando uno habla de huellas, como Alberto Merlo está señalando, un derrotero, una ruta. Le quise explicar eso al discotecario. No pierda tiempo. Ya se había ido, ya se había ido. Y había dejado solamente sus sucias huellas digitales sobre los discos relucientes. Escucharemos entonces a Alberto Merlo, paisano muchas veces reconocido por las huellas de sus botas y sus espuelas, cantando esta huella del desierto dedicada a Sherlock Holmes, a Juan Bucetich, a Sigmund Freud... A Jackie Chan. A Jackie Chan, a Morelli y a todos los japoneses que tienen sutiles diferencias que nosotros, en nuestra ineptitud, no podemos apreciar. Adelante. Adelante.